Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! League's Cup Fecha 3. Toluca contra Colorado. ¿Cuándo y dónde ver el juego? Toluca y Colorado se medirán por la tercera jornada de la League's Cup 2023. Se disputará el lunes 31 de julio a las 19.30 horas, horario del centro de México, en el Dix Sporting Goods Park. Los Diablos Rojos promocionarán un partidazo en la presentación en el certamen internacional entre los clubes de la Liga MX y los de la MLS, consiguiendo una reñida victoria por marcador de 4-3 frente a Nashville. Los goles del equipo mexicano fueron obra de Ruiz, quien realizó un doblete. El portero Volpi anotó de penal y Morales. Esa victoria significó una inyección anímica importante. Los Escarlatas dirigidos por Ignacio Ambriz tienen en sus manos la clasificación. En caso de ganar o empatar, sellarán su pase a los dieciséisavos como líderes de su sector. Sin embargo, si pierden por dos goles o más, entonces serían eliminados en la fase de grupos. Los Rapids no tienen margen de error. Luego de que en su debut en la League's Cup cayeran 2-1 con los Six Strings, solo les sirve el ganar de preferencia por una diferencia de goles considerable. Para adueñarse del liderato, el empate no les funciona para nada, por lo que saldrían con todo. Colorado ha tenido una temporada para el olvido en la MLS. Hasta el momento marchan como últimos de la conferencia oeste, con un registro de 3 ganados, 10 empatados y 10 perdidos. Ambos equipos pelearán el pase a los dieciséisavos y se anticipan múltiples emociones. Los mexicanos no pueden darse el lujo de caer en excesos de confianza porque podrían costarles caro. Tienen todos los elementos para pasar como primeros. Por su parte, los estadounidenses no tienen margen de error. Veremos si la presión es determinante para el compromiso. El encuentro lo podrá sintonizar por la plataforma de streaming de Apple TV+. Toluca FC trabaja pensando en su segundo compromiso dentro de la League's Cup a celebrarse el lunes ante el Colorado Rapids. Los Diablos Rojos continúan con su preparación para afrontar el segundo reto dentro de su participación en la League's Cup. Y la mañana de este sábado cumplieron con una práctica en el Complejo Deportivo de Nashville. El entrenamiento consistió en trabajo físico, espacios reducidos y repaso técnico táctico, con lo que ya empieza a trabajar para encarar a Colorado Rapids. Tras la práctica, el equipo regresó al hotel de concentración, comió y tomó el vuelo a Denver, Colorado, a donde arribó por la tarde y noche. El domingo, los Diablos Rojos trabajarán a las 10 horas en el Dick's Sportingwood Park. ¿Y acaso César Montes era el nuevo refuerzo del Club América y es que el mercado de verano se va bien?